transforma la atmósfera con yoga volcánica tapacia el día de hoy es un gusto primero y el tema es faro y central de poder el recuerdo volcánico es un estado poderoso de faro y central de poder para esto especialmente experimenta el ser como una personificación del conocimiento y este poderoso para que todas las almas desesperadas almas errantes y almas que claman experimenten dicha paz y poder a través de la actitud pura y benevolente de ustedes almas elevadas y la poderosa atmósfera ahora vamos a escuchar a Mohini Didi un saludo un saludo un saludo un saludo el mes de agosto está iniciando en el mes de julio cualquier poder poder se nos mostró el método y en es bien con ese método cualquier éxito que fue alcanzado el método y la meta fueron muy bien entendidos y muchos aspectos de estos puntos entraron a nuestra conciencia pero uno es que tenemos que hacer esfuerzo tener empeño y tener empeño basados en el esfuerzo correcto en el trabajo correcto cualquiera que sea el estado que debiese ser creado que debiese ser creado esto es posible solo cuando lo hacemos a través de el método correcto en el mes de agosto también es el mes de edad y Prakash Maniji es el mes de ser puro el festival de Raksha Bandhan y en estos días es el mes en el que también nos podemos volver elevados y en cierta forma podemos decir que es un festival tal que es muy muy puro y por lo tanto las señales aviakti que hemos recibido en esto en esto el punto que tenemos es el de yoga volcánica tapacia en el intelecto sabemos lo que es yoga volcánica tapacia en inglés decimos volcánico como si fuese un volcán que estuviera emergiendo de la tierra así que cuál es la meta la meta es crear una atmósfera tal que cualquier logro que las almas necesiten esto lo reciban ustedes pueden ver que cuando un niño nace entonces la atmósfera que se forma esa atmósfera tiene mucha influencia en la vida de él en relaciones interacciones si hay paz si el niño nace en una atmósfera así los sanskars de los niños serán similares pero si existe conflicto si existe oposición entre uno y otro si hay una atmósfera de ira entonces el niño también tiene tal tales rasgos en el grado que incluso las plantas dicen que a las plantas dicen que hay que darles agua pero también necesita la luz del sol necesita aire necesita todos los elementos así en la vida de los seres humanos hay mucha influencia de la atmósfera el día de hoy baba ha creado estos centros de servicio y segundo quien sea que se mantiene en el sostenimiento del hogar ellos también deben practicar para que el ambiente ya sea en una forma loquic o a través de una forma espiritual en ambas exista una influencia de ello así que la tarea del primer día será que nos volvamos un faro y una central de poder deben haber visto en el océano existe un faro o hay faros tantas olas se tocan o se golpean una con otra la luz del faro sigue girando y cuáles sea que sean los barcos que estén deambulando o por ahí todos todos reciben la dirección desde el faro desde el faro de a través del faro ellos saben si están yendo hacia el camino correcto o no sin embargo que es esa luz en nosotros baba está diciendo es la luz de la actitud pura una actitud benevolente es muy bueno que la central de poder significa la concentración de nuestra mente la actitud también es pura también hay concentración los sentimientos de benevolencia así que el poder de todo esto juntos será experimentado por otras almas así como como si fuese un faro y una central de poder se crea un poderoso estado del faro y central de poder y luego el recuerdo será un recuerdo volcánico especialmente experimentar como una personificación del conocimiento y volverse poderoso actitud pura y benevolente y a través de la atmósfera poderosa muchas almas desesperadas o deambulantes o almas que claman serán capaces de escucharlas y ellas sentirán como si estuviesen recibiendo libertad estarán siendo liberadas de la intranquilidad del sufrimiento estas experimentarán las vibraciones del faro y la central de poder su propio estado se volverá poderoso así que es por lo cual nosotros vamos a iniciar ayer también hicimos tuvimos algo de yoga hoy vamos a continuar con esto y vamos a sentarnos en ese estado en el grado en el que haya pureza y el barna elevado en ese grado desde la distancia la gente será capaz de experimentar la vibración porque la atmósfera será creada en esta forma desde la distancia la gente recibirá la experiencia de la vibración yo sé que todos nosotros tenemos que interacción en esto y esto tiene que ser servicio a través de la mente también en cierta forma siempre que estemos sentados en cualquier momento ayer baba dijo que ni siquiera un solo pensamiento debiese ser desperdiciado así que hay mucha atención ni un solo pensamiento pero luego uno es que no debiese haber desperdicio pero además que hacer en ese estado de faro y central de poder estabilizamos nuestros pensamientos para que no se vayan al desperdicio para que sean utilizados en una forma valiosa y el servicio también suceda a través de ello muchos logros serán recibidos a través de las diferentes señales sabiat a lo largo del mes om shanti om shanti om shanti om shanti el repaso del amor le había desde 1969 en adelante perdón conversaciones de corazón a corazón hablando al corazón del ángel del ángel por el El estado de ser un otorgador y otorgador de bendiciones. Esto dice que el mundo cambia a través de la visión de uno. Se aplica a este tiempo. No importa cómo sea el estado, Rayo Guni o Tamo Guni, que vengan delante de ustedes, el mundo, su actitud debe de cambiar a través de su visión Sato Guni. Muchas almas tendrán esta experiencia. En los memoriales se muestra que debe darse una visión de los tres mundos. Esto se refiere al tiempo presente. Cuando ellos vienen delante de ustedes, ellos sabrán a través de su visión, no solo al respecto de los tres mundos, sino también al respecto de la historia completa de vida. Esto es el inicio. Esto al inicio, en el momento del establecimiento, no había tanto servicio a través del conocimiento, pero llevaban a todo el mundo más allá, solo con su visión. Llegará un momento en el que no podrán hacer mucho servicio a través del conocimiento, pero lo que sucederá es que... Pero ¿qué sucederá a través de ustedes al final? Como una semilla del árbol, primero es visible, después se sumerge y al final ese árbol es visible en la forma práctica, así también la primera fundación o cimiento que fue establecida al inicio, ese servicio tiene que tomar de nuevo lugar al final. Ahora la segunda múrli del 24 de mayo de 1971. La agencia es terminar la oposición por permanecer en su posición. Se han vuelto ustedes aquellos que dan felicidad a todos porque ustedes son los hijos por largo tiempo perdidos y ahora encontrados del eliminador de sufrimiento y otorgador de felicidad. La tarea que el padre tiene también debiera ser la tarea de los hijos. Esos son los diferentes factores del mundo y para atraer la felicidad del mundo, nunca pueden experimentar olas de sufrimiento en sus pensamientos, ni siquiera en sus sueños. ¿Están ustedes creando ese estado o permanecen estables en el estado de que han tomado un nuevo nacimiento? Se han vuelto los hijos por largo tiempo perdidos y ahora encontrados, debatada. Ustedes hijos de la autoridad todopoderosa, no pueden experimentar ninguna ola de sufrimiento. Hay olas de sufrimiento cuando no hay la conciencia del padre. Esto es cuando no se vuelven sus hijos en una forma práctica. Cuando ustedes son los hijos del padre, el océano de felicidad, permanecen ignorantes de incluso saber qué son las olas de sufrimiento. Ustedes pueden moverse en olas de felicidad. ¿Por qué hay la oposición de maya? La solución a la oposición es muy fácil. Solo eliminen una sílaba de la palabra oposición y en que se vuelve habrá alguna oposición. Cuando se mantienen en su posición, si permanecen estables en su posición, no habrá ninguna oposición de maya. Simplemente eliminen una sílaba. Permanezcan en su propia posición. Es permanecer en la peregrinación del recuerdo. Continuaremos mañana. Om Shanti.